Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing con Toto. Hoy hablaremos de Marketing Piramidal. No confundamos Marketing Piramidal con Marketing Multinivel, ya que tienen muy grandes diferencias a pesar de parecerse. Como pueden ver, el Marketing Piramidal trata sobre un esquema de pirámide, en la cual hay muy pocas personas en las que se recolecta todo el dinero, mientras que otras muchas pierden mucho dinero. Sería básicamente como una especie de secta, ya que tienes que reclutar a otras personas y que te compren. Y el producto puede o ser muy malo o ni siquiera existir. Entonces se va llenando de un montón de gente y ya a un punto que se va a colapsar esa pirámide. Y muy poca gente va a estar ganando verdaderamente dinero y otra mucha va a estar perdiendo. Es una práctica fraudulenta, deben tener mucho cuidado y no confundirla con otros tipos de Marketing. Nos vemos en otra sesión.